¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¿Qué tal, Samantha? Muy bien. Bueno, espero que estén preparados para un gran fin de semana. De hecho, fin de semana de San Pedro regalado, hay que disfrutarlo de lo lindo y la cantidad de actividades que tenemos en la ciudad. Pero antes de nada, queríamos nosotros hacer ese sorteo. Como saben, estamos con el reto de Charly. Ya hay cuatro semifinalistas y hay que ver entre ellos quién se enfrenta con quién. Aquí tenemos los nombres y la más inocente va a ser Samantha porque fue una de las que no ganó. Nada, hice la esa dada muy avinagrada, entonces... Lo mío fue Tongo, pero bueno, no pasa nada. Hay que subir las derrotas. Hay que subirlo, la verdad. Por eso escucha que es mentira. No, bueno, cosas de la vida. Dejámoslo ahí. Aquí tenemos los cuatro nombres. Venga. ¿Quién se enfrenta con quién? Pues este vamos a coger. A ver a quién tenemos por aquí. A Abigail. Vale. Vamos a ver con quién se enfrenta a Abigail contra... A ver quién tenemos por aquí. Pues ya voy cogiendo a este. Contra Marta. Contra Marta. Vale, a Abigail contra Marta. Y aquí tenemos a Bea. Ahí está Bea. Ahí. Ya solo nos queda una persona, el único chico. Exactamente, con Manolo, ven. Con Manolo. Así que ya tenemos los equipos hechos. Pues ya está. En el reto de Charlie ya tenemos los equipos para ver exactamente quién llega a la gran final. La gran final del reto de Charlie. Bueno, Samantha, ya que estamos, vamos a comentar porque saben los espectadores que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuáles son las vías? Bueno, pues tenemos todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter de la 8 Valladolid. Y por supuesto, el WhatsApp del programa 609 50 18 52. A través del cual también nos pueden enviar, bueno, pues temas de los que les gustaría que debatiésemos aquí en El Gran Debate. Así que ya saben, mándenos alguna sugerencia. Estaría muy bien que nos hicieran propuestas. Las de hoy, ¿qué te parecen? Me parecen interesantes y que tienen chicha, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Pero lo que vamos a hacer ya, como cada viernes, no nos enredamos más porque luego sí que es verdad que en el programa vamos a tener, por supuesto, en tu época o en la mía, en Guardia, vamos a hablar de agenda, de opciones que tenemos, pero ahora lo que toca es El Gran Debate. Bueno, ya está aquí Samantha con nosotros, pero quien necesitamos, por supuesto, que ya saben que es quien pone el orden, el mando y que nadie se rebele, es Manolo Centeno. ¡Adelante, Manolo! Muy buenas, Manolo, ¿cómo estás? Pongo el orden, el piterio y la cordura. Todo, todo, mire, mire. A gusto, ¿eh? Usted tiene aquí su sitio, su asiento. Sí, por favor. Estas hojas ya no nos sirven. Ya, ya he oído que me han emparejado con Beatriz, ¿verdad? Sí, te toca con Beatriz, ¿cómo lo ves? Pues igual hoy va a perder todos los duelos. Sí, sí, pues eso, eso, es que empiece ya, que empiece ya la cosa y a tensarse. Para que vaya a costumbre en esa pregunta. Samantha ya está aquí, ¿algo que decirle a Samantha, juez? No, ella no va a ser mi rival, por tanto, pues no le tengo de momento nada... Además, yo nunca te soborno como Ángel. No, es verdad, es verdad. En ese sentido, aquí el único que ha intentado transmitir la ley ha sido Ángel. Vale, bueno, ahora... Pero bueno, le pusimos en su sitio. Ahora hablaremos con él. Pero vamos a empezar a presentar nuestros contentulios. La primera de ellas es la que manipula, la encargada de intentar, a través de sus palabras, llevarte al huerto. No es otra que Marta Salas, ¡adelante! ¡Hola! Oye, no me siento nada identificada con lo que has definido. Oye, 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 sabía que ibas a salir de un momento... Es que bajo, de verdad. Está que a gusto, ¿eh? Es que... No pasa nada, oye, que sí es así. Menos mal que no eres el juez. No, no, juez. Menos mal que está Manolo. Aquella apreciación que he hecho después de tantos programas del gran debate, podemos decir que... No debería pronunciarlo. Ah, vale. Bueno, pues ahora vamos a... Quien no deja a nadie indiferente, para bien o para mal, no es otra que Beatriz Casado. Hola, buenas noches. Hola. A mí sí me ha gustado tu descripción. Hombre, ha sido mucho más buena que la mía, guapa. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y quién nos falta? Pues evidentemente el perejil, ¿verdad? El que se ocupa de ponerse en el lugar donde no vaya nadie. Básicamente, Ángel Ordoñez. Hola, perejil. Hola. ¿Qué tal, Ángel? Perejil. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Tenemos de tomillo de orégano que de perejil. ¿Qué tal tu semana? Bien, que me pongo donde no quiere nadie, ¿no? Dices. Me pasa aquí, me pasa en muchos sitios también. No, digo en los respectivos asientos. Claro, yo relleno no hay hueco. El perejil está en toda la salsa. Vale, efectivamente. Hasta ahí, pobre. Hemos empezado puertecito. Pues aquí tenemos y vamos a empezar con el primero de los temas. Ya va, por eso, intenso. Vamos a poner contigo. Ya va, por eso, intenso. Qué pereza, Eduardo. Vamos a bailar unas jotas. Vamos a hacer que entero. El primero de los temas es un tema muy familiar, ¿eh? Es un tema en el que nos lo encontramos habitualmente, ¿verdad? Vamos a un restaurante y vemos a un niño muy pequeño, de repente, con la tablet, con el móvil. Dando por... No, no, dando no, porque realmente al estar con la tablet y con el móvil le tienen entretenido. Eso sí, verdad. Claro, la cuestión es, ¿está bien que los niños a ciertas edades de 3, 4 años estén con el teléfono móvil? ¿Estén tan familiarizados con la tablet y con el móvil que se distraigan? Este es uno de los temas, ¿no? Este es el tema que planteamos hoy. ¿Qué edad es la buena para los niños? Con piedras, ¿eh? Bueno, pero no. Aquí... ¿Qué viejos oír? Aquí, los de nuestra generación, que no teníamos el móvil ni nada por el estilo, no molestábamos a nuestros padres, o les molestábamos, pero se aguantaban. No molestábamos a la gente alrededor, no se culpacíamos, pero jugábamos, tomábamos arena, esas cosas. Son cosas que pasaban, pero ahora, niños y tecnología, sí, niños y tecnología, no. ¿A qué edad es buena para que los niños empiecen a usar el teléfono móvil y la tablet? Es el primer tema de debate de hoy. Ángel, vamos a por ello. Venga, pues nos posicionamos... Te habrás quedado a gusto, ¿no? Después de tu speech. No, tampoco ha sido para tanto. Fíjate que respecto a otros speech este no me ha gustado tanto. No, 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 no. Vamos mal de tiempo, Edu, venga, va. Venga, va, ubicaros. Verde, niños y tecnología, sí. ¿Te explico? Perdona. Gris, niños y tecnología, sí. Es para gotriguero. Ah, mira, así que tenemos, tenemos por un lado a Samantha y Ángel Ordóñez, muy bien, Beatriz y Marta, bueno, se han separado las amigas infinitas. Vamos a ver qué ha pasado a Pili Mili. Sí, hay una ruptura y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo le gusta meter mierda, eh? Le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta meter mierda. No, no, no he dicho nada, lo he dicho, solamente estaba pensando. Estás diciendo demasiadas cosas, de hecho. Pensando en algo. Luego que te vuelves, de verdad. Bueno, con amor, empecemos. Tres minutos de tiempo. Niños y tecnología, sí. Niños y tecnología, no. Niños y tecnología, no. Nosotros hemos criado nosotros sin tecnología. Claro, no existía. Y estamos tan sanos, tan bien. Los chavales de hoy en día están apijotados, salen tontos, salen sin educación, salen fatal. Porque no crean, están apijotados con la pantalla y no crean, no imaginan, no tienen nada. Pero el problema no es la tecnología, es la educación que les des a tus hijos. Si tú a tus hijos les pones unos límites con la tecnología, creo que es bueno que usen eso, igual que antes usabas otras cosas que antes tampoco había. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la mayoría de los casos deciden que utilicen las tecnologías para que se callen. Es decir, estamos comiendo por ahí, hay el niño que guerra da, no hace más que estar llorando, no hace más que estar dando por saco. ¿Qué hacemos? Le ponemos la tablet, le ponemos la película y ala, que se cae. ¿Y tú que estás en la mesa de al lado, qué prefieres? ¿Que sea un niño que esté por ahí dando un poquito de guerra y te esté molestando para comer? ¿O que esté un niño calladito? Pero es que a mí, como un mes de al lado, preferiré que esté calladito, pero sinceramente pienso que la educación que hay que dar a un niño es que esté con sus padres, que hable, que converse, que se relacione, no que esté metido en el móvil y en la tablet. Pero que utilice tecnologías no quita para que pueda hacer eso. Es decir, los niños que utilicen las tecnologías con ciertos usos, con ciertos tiempos, no quita para que... Pero si nos pasa lo mismo a nosotros, a la rana, a la petanca... Yo creo que es un debate diferente. ¿Cómo vemos el móvil y no vemos más allá que el móvil? ¿Cómo no le va a pasar a los niños? Se están formando, son sus primeros años de vida. Necesitan otro tipo de estímulos, jugar con ellos. Pero pueden tenerlos. No es mala, o sea, en su justa medida es positiva. Además estamos en la era digital. Van a vivir de ello, van a trabajar de ello seguramente. Y es que el mundo ha evolucionado. Nosotros no hemos tenido tecnología, claro, porque no existía, obviamente. Ya, pero es que a un niño le asiste y te coge esto. O sea, que a un niño le asiste y te coge esto. Pero eso pasa con todo. Necesito hablar. En la medida de los padres está que coja esto. Eso es la educación. Si le dices esto, es esto. Y ya está. ¿Y sabe hasta dónde? La consola solo el fin de semana de lunes a viernes no se coge. Un niño no tiene por qué dar guerra por el simple hecho de que no esté con el móvil. Un niño puede estar, lo que dice ella, bien educado, hablando con sus padres, jugando en el patio. Claro, pero si luego va a casa y utiliza un rato la tablet, no pasa nada. Igual que si utiliza otro juego. O sea, quiero decir, creo que no está venido. Pero es que eso no es lo habitual. Vale, pero entonces eso es que no les dan una buena educación. Eso es una mala educación. Perdón, perdón, perdón. Un momento, un momento. No, no, lo voy a guardar, lo voy a guardar. Ah, lo ha guardado. Lo guardo para luego. No, no, si lo tienes, lo tienes que usar. No, hombre, pero déjame para luego. ¿Lo usas o no? Ahora que estoy metiendo baza, déjame para luego. Déjala ahí, déjala ahí. Ya, ya, ya vendrá. Vale, vale. Tecnología así en su justa medida. ¿Sabes lo que se puede hacer también? Hombre, claro, pero es que estamos hablando de si nos ponemos en justa medida, pues todos estamos en el centro. Gracias, señora Samantha. Llevas una servilleta, un boli y juegas un ahorcado que les va a venir fenomenal. Efectivamente. En vez de eso, vale, pero luego puedes coger el móvil. No van en grises, Beatriz, no van en grises. Ojo blanco o negro. Eso, tú no eras ojo blanco o negro, ahora qué. No, pero tecnología así en justa medida. Efectivamente. Claro, pues tecnología digital. Era no en justa medida. Yo comía arena con la tierra y me tiraba de cabeza por ahí. ¡Ocho! Y alguien me ha dado. También desarrollas otro tipo de capacitación. Y estoy perfectamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Muy bien. Manolo, estamos deseosos de escucharte. Manolo, tú que tienes una edad. La tecnología, obviamente... Yo no he perdido punto. ¿Debo decir eso? Sí, sí, no, nada. Acaba de perder el punto. No, 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 no. Yo no te he dicho nada. La tecnología, como todo, utilizado en exceso es mala. Pero por ello el argumento que ellas escriben respecto a que tiene que haber un límite y que no es malo, usado en su justa medida, de momento pesa más. Ya, pero es que eso no es justo porque es o blanco o negro. La vida está llena de matices, de colores, de grises. Pues argumentad mejor vuestro gris. Bueno, entonces, niños y tecnología, en este momento, sí. En este momento, si es utilizándolo con un límite y que no se hace... Pues entonces, ¿qué vamos a nosotros para allá? Pero vamos a ver. Es que eso es como todo. Es que es el argumento que han esgrimido ellas. Pero es que ese argumento de relatividad no vale para nosotros también, es lo mismo. Pues hacedlo. Pues entonces le estáis dando la razón. No, no podemos decir. Había que insultaba a todos los niños del mundo mundial diciendo que están atontados perdidos. Mentira, niños. Tres, dos, uno, un minuto. ¡Venga! ¡Venga, que populista! A ver. ¡Venga, que populista! ¡Venga, que populista! Has dicho que los niños están atontados. Atontados estarían si no aprenden a utilizar con lo que convivimos ahora mismo, que es la tecnología. Perdón, un momento. La tecnología les vuelve tontos. Un momento, silencio. Silencio, silencio, por favor. Ángel, todo el tiempo tienes 15 segundos. Ahí, ahí, ahí. Aquí, ahí, Ángel, por favor. Hola, a ver. Amigos. ¿A poco tienes que...? Bien, nueve, ocho. Venga, vamos. La tecnología, como dicen ellas, de su justa medida está bien, pero hay que crear, hay que jugar con los amigos, hay que socializar, hay que divertirse, porque demasiado, lo que dice Samantha, la tecnología no hay que usarla para que no de por saco el niño. Hay que usarla para que no de por saco el niño. Tres, dos, uno, tiempo. Tiempo. La tecnología... Ángel, siéntate, por favor. Señores y señores, en quinto de educación primaria utilizan ordenadores, ya no tienen libros. La tecnología ha llegado a nuestras vidas y les sirve también para estudiar. Los niños, a partir de quinta de primaria, utilizan ordenadores. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué ya se ha cumplido el tiempo? ¡Para! Lo siento, lo siento, lo siento. Pues mira, ya no te bato, mejor. Pero respira, ¿vale? No. Con que respires, vale. ¿Por qué yo sí y yo no? Que se ha acabado el tiempo. Se ha producido... Se ha producido... Se ha producido... Se ha producido un hecho... A verá mucho esta mujer. Mira, mira, vamos a escuchar. Se ha producido un hecho curioso. Sí. Ángel va y hace un alegato en contra de la tecnología mirando una cámara HD Sony. Está bien. Hombre, si quieres mirar tiene el fin. Supongo que... Supongo que... Si quieres, te vamos a... Supongo que cuando salgas de aquí, en vez del móvil, hará señales de humor. Claro. Y no lo subirás a Instagram ni nada de esto. Lo hay más vestido por Morse. ¿No? Claro. Y Oraya punto punto Oraya. No, te dejo la paloma, me saco. Bueno, pero no es... La tecnología está bien, no se puede poner puertas al campo, los niños hoy viven en una era digital que es imposible negarse a ello, pero hay que limitarlo, efectivamente. Eso es el debate. No, aquí el debate sí o no. Coño, pero en un extremo. Claro, tecnología sí, todos usamos el móvil. Bueno, dicho esto, no hay puertas al campo, pero pónganle las puertas, las límites al uso tecnológico. Eso sí, por supuesto. Vamos a ponernos de pie, compañeros, el siguiente. Ay, enhorabuena, esperad. Uy, gracias. Gracias. Bueno, Tongo. ¿Ha ganado quién? Sofa verde. Ah, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. ¿El siguiente tema cuál es? Por favor, compañeros, que tenemos dos. Siguiente, ya bate un tema solo. ¿Cuál es el siguiente? Venga. El que nos pongan ahí. Uy, mira, mira. ¡Oh, uy! Bueno. Vaya. Por favor, la intensidad otra vez. Por favor, una música un poquito como así, como romántica. Yo aquí soy experto, ¿eh? Se fue. Qué bonito. Claro. El amor. El amor llega a nuestras vidas y en muchas ocasiones no sabemos muy bien cómo nos la pone patas arriba, pero si ese amor llega desde otra parte del mundo, desde otra parte del país, ¿seguimos intentando que ese amor sea duradero o no? ¿O rechazamos ese sentimiento? Relaciones a distancia, ¿sí? Relaciones a distancia. ¡Esponamos el debate! ¡Venga! Menos mal. ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! ¡Qué romántico nos hemos puesto! Habría que establecer un baremo de qué es distancia y qué no es distancia. No, yo me pongo en el gris. Vamos a ver. No, pero no es utilidad el comodín. No, ahora no lo usas. No, ahora no lo quiero. Cuando empiecen los tres minutos lo puedes usar. Venga. Ubicaros, ubicaros. A ver. El verde es la reacción. Es que hay para quien desde las delicias a la victoria puede ser distante. Uy, no me... Me ha tocado ahí. Por lo menos ciudades diferentes. Bueno, os recuerdo, Samantha, que hay comodín, ¿vale? Samantha, hay un comodín. A partir de que empiece el tiempo hay un comodín. No lo quiero. Bueno, yo solamente lo quería decir, esta apreciación. El resto también podéis usar el comodín. Sí, déjalo aquí que te hemos sobrado. ¿Ya lo vas a coger? No, 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 no. Ah, vale, ahí. Ahí por si acaso. Venga. Bueno, que sepáis el resto que también está ahí, ¿vale? Venga. Bueno, pues eso. Me lo pedís, ¿eh? ¿Qué opinan? Seguramente en sus vidas hayan tenido que verse ante esta tesitura, ¿verdad? De tener una relación a distancia, darle esa oportunidad o no. Vamos a ver lo que debaten. 3, 2, 1, tiempo. Estancia. ¡Eso es un gancho de leto! El amor necesita contacto real y carnal, no virtual. ¿Dónde te has puesto el otro día con las redes sociales? Pero te puedes ver a fines de semana porque puedes tener un poco de tecnología y un poco de amor por el semana. El roce hace el cariño. Hay cibersexo, hay cariño, hay sexing, hay cosas. Sí, tú mucho sexing y mucho veras de bien te va a ir. Así te va, no te voy a ir. Sexing, ¿no? Una puestina. ¿Cómo es el sexing? ¿El sexing qué es? Muy al sexing. Percutir o no percutir, esa es la cuestión. No sé qué porcentaje de relaciones serán fructíferas a distancia, pero son mucho más fructíferas las reales, las cercadas y las carnales sobre todo. Yo estoy de acuerdo de que es mucho más fácil tener una relación que no es a distancia porque cuando es a distancia cuesta más, pero si quieres, puedes. O sea, quiero decir, al final siempre tienes que intentar buscar un momento para verte, priorizarlo frente a otras cosas y creo que al final, pues efectivamente si tú le pones de tu parte por verte y por hablar todos los días y por tener ese tipo de relación, puedes tenerlo. Pero eso lo puedes hacer un tiempo limitado, no puedes estar eternamente teniendo una distancia. Eso necesita contacto. Eso sí, es eternamente abocado al fracaso. Si no, una temporada, si no se estropea, estoy segura. Bueno, pero vale, ya entramos en el relativizar. Puedes estar separado un mes, una semana o puedes estar separado un año. Estamos muy pejilgueritos. O sea, creo que puedes estar, creo que eternamente una relación no se puede mantener en la distancia para siempre, empezar en la distancia y morir en la distancia. Pues queda un minuto. ¿No te relajes a distancia, no? Sí, porque creo que es posible estar años así y que no haya ningún problema, porque al final lo importante es adaptarte a las circunstancias. Si hay temporadas que tienes que estar juntos, lo estarás y si tienes que estar en la distancia, lo estarás también. El amor todo lo puede, pero hace falta un contacto. Gracias. Gracias, cariño. Hace falta caricias, besos, abrazos y otro tipo de cosas. Con tu amigo, con tu primo, con tu madre, con tu padre. Sí, claro, igualito el que te da el abrazo tu madre que el que te da tu novia, ¿no? Igualito, vamos. Somos humanos, hombres y mujeres. Estamos hablando de abrazos, no de... No, pero vamos a ver, estamos hablando de que una pareja te va a dar un abrazo de una manera totalmente diferente a la que te la da tu padre o tu madre. ¿Cómo lo vas a hacer? Por la pantalla. No acabas de decir que tecnologías no. A ver si te aclaras. Pero que todo es a lo que te acostumbras. Lo mismo te digo, bonita, lo mismo te digo. Carnal, sí, carnal. Carnal, 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 carnal te quiero. Vuelvo a decir lo mismo. Y hay amor, y hay respeto, y hay confianza, y hay todo lo que tiene que haber, no hay ningún problema. Y te cansas, porque luego viene alguien de fin de semana que conoces o alguien de, no sé, y empieza a hacerte cariño. ¡Tiempo! Y eso te da todo el tiempo. ¡Tiempo! Y la liaste, Ángel Ordóñez. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Espacio. Bien. Pues no tengo una idea clara porque ambas partes escriben argumentos de peso. Bueno, es verdad que inicialmente se puede establecer una relación a distancia, pero también es verdad que no puede prolongarse eternamente en el tiempo, porque si no está condenado a fracasar. Entonces, bueno, pues tendrán que convencerme. En su justa medida. Ahora, mira, tendríamos que hacer, mi cámara, mi cámara, tendríamos que hacer esto del VAR. Sí. ¿Qué defendió cada uno de ellos la semana pasada en aquello de ligue virtual o no? Claro. ¿Vale el ligue virtual y ahora no vale la relación a distancia? Claro, y aparte, Beatriz ha metido en el último momento un argumento potente y complicado, ¿verdad? Bueno, sí. No lo habéis escuchado. No, yo tampoco me acuerdo. Sí, el momento en el que las relaciones a distancia pueden aparecer personas, terceras personas que estén más cerca. Claro. Que ha existido 15 veces en esos tres minutos en el tema carnal. Claro, alguien que está más cerca. Pero eso también pasa con las relaciones habituales. Pero es que eso da igual. Eso entonces será que a la relación habitual, que estás en contacto, algo de contacto tendrás. ¿Puede aparecer otra persona? Sí, pero ya tienes contacto. Pero tía, aparezca una persona a distancia o sin distancia, será que mucho amor no había ahí. Recuerdo que tenéis el comodín. Recuerdo que tenéis el comodín. Un minuto de tiempo, tres, dos, uno, adelante. Creo que la confianza es lo más importante en una pareja, tanto si estás cerca como si estás lejos. Y creo que si estás lejos, tienes que tener aún mayor confianza en tu pareja para que eso funcione. Pero si en realidad esa relación va bien y tienes los valores que hay que tener en la pareja, puedes estar bien, tanto a distancia como no a distancia. No puedes estar igual en una relación a distancia que en una relación... No, no, punto. En el momento que se coge el comodín, lo siento Samantha, no puedes hablar porque no tienes el comodín. Mira Edu, me estás tocando la mierda de eso, ¿eh? Digo, es que como no tienes el comodín, pues... No te quiero. Vale, vale, por si acaso. Adelante, 15 segundos. Hola, ¿qué tal? Soy el de antes. Vuelvo a decir lo mismo, el amor todo lo puede. El amor es precioso, es bonito. Es una jodienda también, pero es muy bonito. Si hay amor, no hay nada que interfiera por el camino. Ni un kilómetro, ni dos, ni cien, ni mil. Porque si quieres a tu pareja, la respetas y tal, y luego te cojas como una cana. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Venga, va, va. Seguimos, seguimos. No sé, pero es que tienes 15 segundos. Ah, vale. Como tienes 15 segundos. No obstante, creo que lo que funciona, funciona y lo que no, no funciona. Da igual si estás en la distancia o te das más besos. Al final, lo que está abocado a fracasar, fracasará. Y creo que... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Pero es que se te pasa en cualquier lugar. ¡Guau! Si no, ahora no sé, pero ya no sé. ¿Qué sentencia hemos tenido, eh? Un momento que es lo que está condenado a fracasar, fracasará. Qué bonito. Adelante. Es cierto. Han aprovechado mejor su tiempo. No es que me hayan convencido, pero el alegato de Ángel, vamos a darlo por... Bueno. ¿Sí? Es que la burla de pollo ha ayudado. Madre mía. ¿Qué tal, el gato? Muy bien. Sí, sí. Vosotros tenéis muchas gracias a la distancia. Ya verás quién os va a ir. Os va a ir fernando. Ahora la otra. Os va a ir fernando a la distancia. Novia que tengas. Enhorabuena, ambos, por esa relación. Es de una distancia con cualquier persona del mundo. Es de una distancia con cualquier persona del mundo. Lo que está mal es que ellos tienen más oportunidades que todos. Ahora lo tienen muy fácil. Imaginaos. ¿Qué opináis vosotros? Ahora lo tenéis muy fácil o lo tenemos muy fácil, quiero decir, con la tecnología. Imaginaos en la época de nuestros padres. Inviable. A ver, eso lo veo mucho más complicado. Que mantenían a la distancia por carta. Pero ahora mismo... Y estaban esperando recibir la carta de él o de ella cada dos semanas. Tú mandabas la tuya y hasta dentro de dos semanas no te respondían. Pues ahora sonía. Eso sí que era en relación. Las personas son mucho más pacientes. Ahora no recibes un mensaje en una hora y parece como que ha pasado. ¿Cómo en una hora? Mira, como no te contesten al WhatsApp en cuanto lo veas con el cheque azul, te matan. ¿Otro? ¿Qué pasa con el leído? No se desplazan en el WhatsApp. Nos hemos convertido todos un poco en demasiado... Esclavos. Esclavos. Muy bien, muy bien. Qué bonito era esa relación. El problema de las tecnologías. Esa relación de nuestros padres. He ganado dos debates en este momento. Tú has ganado dos debates. En este sofacito de aquí. El siguiente tema era el de... Ha venido con fuerza. Independizarse o vivir con los padres. Ángel, ven, ven. Este lo va a ganar, Ángel, seguro que por lo que sea. ¿Cuál es el mejor momento para abandonar el lindo familiar? Nunca. ¿Cuándo es un instante para que uno diga a mí, independito? Que te vayan ellos, que son mayores. Me he hecho mayor. Ya está. Ya tengo que buscarme la vida, tengo que pagarme mis cosas. Está muy caro. Tengo que buscarme las habichuelas. Así que, independizarse. A partir de los 30, estar en casa de los padres, ya eso pinta mal. ¿Y a partir de los 40? Es con amigos. Independizarse o vivir con los padres. Siguiente debate. Vamos a ello. A ver. O sea, independizarse o vivir con los padres a partir de cierta edad. De los 30, ¿no? Sí, vale. Vamos a relativizar también esto. Vamos a relativizar esto también. Pues el sofá verde que me ha dado suerte todo este tiempo. Vamos a matizarlo. A ver, Samantha. Por eso. Vamos a matizar. Oye, ningún debate juntas, ¿eh? Para que digas que si amigas, que si pili mili, que si no sé cuántos. ¿Eh? Comento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Es que sois seres independientes, también está bien. Pero lo digo porque lo dice él. Vale, vale. Espera un momento. Puntualizo. Puntualizo. ¿Os ha pasado algo? ¿Queréis hablarlo? Estamos perfectamente. ¿Queréis que hablemos aquí de las cosas? Aquí hay distancia. Aquí hay una relación de distancia. Hay una relación que se ha distanciado. Sí, sí, se ha distanciado. Estamos en nuestro mejor momento de la relación. ¡Oye, oye, oye! Y el verdadero debate está viendo que aquí hay una distancia. No pasa nada. No pasa nada. En la vida, a veces... No, lo que tiene interés es en que sea nuestro amigo. A mí una tercera persona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Tú nunca se lo haces esto. Este abrazo jamás lo tendrás. Jamás. ¡Oh! Esto ha sido ante las cámaras, ¿eh? Luego, cuando cortamos, cada una se va por su lado. Se tiran cuchillos, piedras, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Eso no se lo cree nadie. Mucho esto. Tres minutos de tiempo en tres, dos, uno. ¡Adelante! Ya no sé ni qué tal. ¡Ya no sé ni qué tal. ¡Ya no sé ni qué tal. Y viste a los padres independizadas. Independizadas de padre. Sí, yo sí. Sí que es verdad que la vida cada vez está más complicada. Nos lo ponen más difícil a los jóvenes, las hipotecas, los precios. Pero es la vida. Hay que espabilar, hay que salir del nido, como tú habías dicho. Porque no podemos estar debajo de las falditas de nuestra mamá toda la vida. Ni que nos estén lavando los calzoncillos hasta los 40 años. ¿Por qué me he casado? ¿Por alguien? No. Así en general lo digo, ¿eh? ¡Poder, que ataque me atricasado! No dejes que te hundan. Es lo que está intentando ahora lo personal. No me hunde, no me hunde. Es que se pone que no hay que mezclar las cosas personales. Por favor, ya. No, no, no miro ahí. No puede lavar los calzoncillos y las sábanas y todo a la gente hasta los 40 años. Pero vamos a ver que vivas con tus padres. Un poquito de brío. Que vivas con tus padres no quiere decir que te laven los calzoncillos, que te laven las sábanas. También puedes hacer tus cosas y vivir con tus padres. En la mayoría de los casos no es así. Si estás a gusto con ellos, ¿por qué te vas a tener que independizar? Porque tus padres también necesitan su vida, están hartos de ti, que te vayas ya de casa. ¿Por qué van a estar hartos? ¿Por qué van a seguir? Todo depende de la relación que tengas con tus padres. En muchas ocasiones vives con tus padres y ni siquiera casi ni les ves, vas a dormir y poco más. O sea, es que realmente, pues ellos hablan en su vida. O sea, que estás a casa simplemente para no pagar un dócil, básicamente. Me da pena, Ángel, porque estoy intentando hablar y no puede. Yo es que, Ángel, dale, dale. Yo vivo con mi madre, mi madre mía me lo ocupa. Dice que estoy en un hotel porque solamente voy para... O sea, se está deseando que salga así mi hijo y hablará con sus amigas. ¿Y tu hijo cuándo se va de casa? A que si me voy, mamá me echase menos. A que sí. Eso es chantaje emocional. Los cinco primeros minutos, luego ya... Habla todas las padres del mundo. Yo creo que la vida son etapas, igual que hay etapas para vivir con tus padres, hay etapas para que tus padres vuelvan a vivir solos y tengan, como dice Bea, un segundo noviazgo y también hay etapas para que tú te independices, hagas tu propia vida, tengas tu pareja, no la tengas, vivas con amigos, vivas tú solo. La vida son etapas y todo te enriquece. Síndrome del nido vacío. Es lo triste que se quedan los padres cuando los hijos se van. No, te aseguro que no se quedan tristes. No, porque tienes otro tipo de relación con ellos. No, es todo en cambio. Si tú no haces a gusto con tus padres, ¿por qué te vas a tener que independizar? Lo que puede llegar a casa es que tengas tu pareja, que ya te quieras independizar más... Pero aunque no la tengas, puedes estar soltera toda la vida, querer vivir sola, querer hacer tu vida, llegar cuando quieras, irte cuando te dé la gana, hacer lo que quieras, tener la gana, hacer tu vida. Vale, te pongo un ejemplo. No te tienes que ir por obligación cuando cumplas 30. No, Ángel Ordóñez, ligas el fin de semana, son las 3 de la mañana y dices con la chica, ¡Ay, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Portalillo? Lo que te podría contar Ángel. No sé ver dónde has dado, bonita. Yo lo que sí que creo es que no hay una era concreta. Ángel, ¿cómo haces tú? En silencio, a lo ni... ¿Pero en casa? No, claro. El morbo queda percutir con la barra. Ángel, ya está, por favor. Tres, dos, uno... ¿En serio? No voy a este último momento. Me ha dicho salvo a la campana. Lo siento. Bueno, amiga, ven. Ángel, ¿en serio acabas de decir el morbo que era hacerlo con la habitación de la barra de tus padres? No he dicho nada. ¿Lo has dicho? Me lo has dicho mucho. Te has quedado ahí solo. Vamos a ver, el morbo que te pillen de lo prohibido, ahora vamos de castas y de puritanas. Hombre, pero con tu madre, por favor... No digo, mira, o lugares públicos o no, pero por favor, con tu madre al lado, Ángel Ordoñez, llevas esta noche, cuando se emita el... Estamos hordas. Ahora mismo deberías llevar ya tu madre por ahí. Por favor, que alguien para esto... Por favor, no sé qué hacer ya. Ángel, puedes ubicarte en el centro. No, sí, me da igual. Vámonos, el amor hermoso. Venga, va. Adelante, Manolo. El teorema de Tales... ¿No sabes cuál es el teorema de Tales? El teorema de Tales y Pascuales. En los portales. Prohibido en los portales. Ese es el teorema de Tales. ¿Nunca has hecho cositas en el portal? Es el juez. Se lo ha preguntado. Al juez, el juez, el juez no puede... 18 años, por favor. No, a ver, venga, va. Basta. Basta. Bueno, yo se me está yendo la mano. ¿Queréis aprovechar? ¿Alguien quiere aprovechar el minuto rápidamente? Yo sí, yo sí. Bueno, oye, ¿qué? Ángel va a aprovechar el minuto. Venga, va. No, no puedo hacer como ir. Ángel va a aprovechar el minuto. Oye, pero es que, ¿por qué puedo utilizarlo? No, 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 yo decía para el minuto. Yo decía para el minuto. Ah, vale, vale, vale. O sea, como va perdiendo, le damos ventaja. Rápido, que se te pasa el tiempo. A mí me gusta tantas veces el comodín. Los padres están ahí siempre. Calla. ¿Qué ha dicho? Están ahí siempre. Te apoyan. Si estás junto a tu pareja, lo dejas. ¿A dónde vas? A casa de tus padres. Error. Siempre... Estoy hablando yo, tengo un comodín. Te da los tappers, deja la ropa sucia y luego estás limpia. Es maravilloso. ¡Tiempo! 35 segundos. ¿Alguien me ha estudiado por te algo? Chicas, adelante. A ver, ¿cómo es esto? Así. Ángel Ordóñez, te voy a dar un consejo. Estoy aquí. Si te independizaras, te iría mejor los fines de semana. Ahí lo dejo. ¡Oh! Te lo ha lanzado así, en plan... ¿Me está proponiendo algo, Beatriz? ¿Tienes segundos? ¿Quién le ha dicho Ángel? ¿Me está proponiendo algo, Beatriz? No, 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 no. Yo ya tengo mi casa, estoy independizada, perdona, desde los 22 añitos. Era una yogurina. Me fui, además, a otra ciudad a vivir y a trabajar y a buscarme las habichuelas. ¿Tienes casa en Nueva York y gola? ¡Espabilidad! ¡2, 1, tiempo, tiempo, tiempo! Está tenso. Yo me quiero levantar de cualquier tipo. O sea, me da miedo que me toque algo así, de repilón, ¿eh? A ver, tiempo. A ver, esto, volvemos siempre al terreno de la libertad individual, que cada uno pueda hacer lo que quiera. Pero como a mí me gusta la decisión que toma uno libremente, muchas veces uno no toma libremente la decisión de quedarse en casa, sino que es por obligación. Lo que sí se puede hacer libremente es la de independizarse. Entonces, yo abogo porque todo el que quiera independizarse pueda hacerlo. Y todo el que quiera que hacía en casa de los padres... Sí, pero esos son los niños. Los que están en casa de los padres, la mayoría es porque no pueden, no porque quieren. ¡Venga, solida! Así que yo voy con los que se independizan. Bueno, en ese punto, a lo mejor... Espera, espera, espera. ¡Cripete! ¡Es verdad que me he cambiado! ¡No me ha venido uno! Que en un caso como... Es el verde. Por ejemplo, una persona a lo mejor está con su madre y de repente decide, me quedo con ella para hacerle compañía, porque si no, a lo mejor se va a sentir muy sola. También puede ser un caso. Bien, bien, gracias. Pero también si no es por ella. Y también tu madre igual quiere que tú hagas tu vida también, ¿sabes? Puedes ir a visitarla todos los días, no quiere decir que tengas que dejar que tener Y deja tu pareja y ¿dónde vas? A casa de a papi y mami. ¿Pero por qué? No, señor. No, no es verdad. Pues sí. Bueno, ya está, ya no hay más alegrados, así que... Ya ganado uno solo. Vamos a... Ya está, enhorabuena, chicas. Tres de tres yo, ¿eh? Hola. Tres de tres. Enhorabuena. Por favor, un aplausito. Enhorabuena, Marcazana. Muy bien, Marta, muy bien. Y eso que no te había prestado la presentación que te habían hecho. Yo, pues por eso me he crecido. Se dan cuenta cómo al final ella manipula y se acaba consiguiendo que el juez, pues evidentemente le dé la razón. No obstante, a mí me ha sido pareciendo injusto que no me hayas dejado el comodín en el primer tú. ¿Tú qué decías de los portales o no sé qué? De regalo para ti. No obstante. Aguárdalo hasta la próxima semana. Nada. Si vas a juego. Nos quedamos de pie. Venga. Que lo guardes a la madre. Oye, no es por nada, pero siempre terminamos más o menos igual. Pobrecillo Ángel, le damos una palabra. Me quiero el suelo siempre. Otra vez. ¡Otra vez! Dale el comodín. ¡Vamos! Hasta el siguiente debate. ¡Chao! ¡Hola! 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 ¡Chao! ¡Hola!